Bueno, cuando nosotros hablamos de PAIPA, hablamos de una visión integral. Es decir, que el PAIPA trabaja con los pequeños productores, con los productores payperos, en todos los ámbitos, desde lo social hasta los productivos. Es decir, que cada acción que haga el gobierno de la provincia de Formosa, en el estrato de los pequeños productores agropecuarios, lo hace con esta visión integral. Quiere decir que cuando interviene el Ministerio de la Producción en cada uno de los estamentos, de los pequeños, de los medianos, de los grandes, lo hace con esa visión. Es decir, cuando ponemos recursos para un remate, para el algodón, para el maíz, para la forestación, la apicultura, estamos hablando de pequeños productores y esos recursos van a estar destinados a nuestros pequeños productores agropecuarios. Es decir, que cuando en la provincia de Formosa estamos hablando de una diversificación productiva de todos nuestros productores agropecuarios, estamos hablando de más de 5.000 pequeños productores payperos y es hacia ahí donde se vuelcan los recursos de nuestro gobierno. Este año, es decir, lo que fue la campaña 2016-2017, el gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y el PAIPA, puso más de 100 millones de pesos para la producción de hortalizas pesadas, es decir, todos los tipos de zapallos, los melones, las sandías, para la siembra de maíz, para la siembra de algodón. Es decir, todos los recursos que fueron afectados para las siembras de estos cultivos, estamos hablando de pequeños productores y han llegado estos recursos a ellos. Cuando estamos hablando de comercialización de hacienda en un remate financiado por el gobierno de la provincia de Formosa, donde más de 70 millones de pesos se han puesto este año 2016, en esos remates están comercializando su hacienda pequeños productores de hasta 50 vientres. Es decir, todos esos terneros que se venden o todos los toros que están comprando los pequeños productores a través de un plan toro, son recursos genuinos de nuestro gobierno provincial, expuesto al servicio de los pequeños productores. Y estamos hablando de que en este año solamente han llegado a nuestras provincias recursos del gobierno nacional para la emergencia agropecuaria. Cuando en la provincia de Formosa constantemente llegaban fondos de la ley algodonera, del programa Caprino, de la apicultura, de la ley federal de ganados y carnes, que fondos que no han llegado este año salvo la emergencia agropecuaria, que es una ley que corresponde que lleguen a los pequeños productores. Y bueno, este año fuimos solamente asistidos por fondos de la ley de emergencia agropecuaria. Estamos iniciando el año 2017 la campaña algodonera. Para dar un ejemplo, se inició en septiembre, ya en julio, agosto, con preparación de suelo, pero la siembra se inició en septiembre y octubre. Los recursos que generalmente por ley algodonera llegan en el mes de septiembre, hoy, enero del 2017, todavía no han impactado en las cuentas de nuestra provincia. Entonces, han sido afrontados todos los costos de producción, desde la semilla, los insumos, la preparación de suelo, con fondos provinciales.